Kevin, adiós compañero, adiós ¿Te imaginas que explota ahora y nos mata a todos los que estemos volando? Déjame dejarme un poquito Nooooo ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a quedar aquí porque lo que queda son dos minutitos Vamos a quedarnos flotando lo más que podamos hasta el final de los tiempos si es posible Quedan ya un minuto para que el evento pase así que vamos a acercarnos un poquitín Vamos a bajar un poquito nada más solamente Para coger una mejor posición del cubo a ver si lo podemos ver A ver si veo el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo Ok, aquí está bien Pero en la paracaída y no tocamos nada Simplemente lo apuntamos para el lugar Y vamos a ver que pasa, vamos a ver si tengo suerte Y me da tiempo a verlo antes de caer al piso y que alguien me mate Quedan nada segundos así que Voy a caer al piso, ya lo presiento Vamos a intentar de aguantar lo más posible Ya hay gente matándose Por eso es que no me gusta O sea, quitaron el modo de... Quitaron el modo, eh... ¿Cómo se llama esto? El modo... Lo más que puedo hacer es... Usar el... El viento del paracaída para dar la vuelta Que es lo que está haciendo mucha gente Así que vamos allá Tengo que acercarme, aunque me mate Porque tengo que usar esto para subir Para caer un poco de altura A ver Quedarme aquí flotando, eso es Está difícil que alguien me mate Madre mía Todo el mundo está aquí viendo el círculo Todo el mundo quiere ver lo que va a pasar con él Yo espero que no se rompa esto Porque si no vamos a tener un problema Mira, hay gente con armas por ahí Hay gente en la isla disparando La gente está brutal No pueden disfrutar nada O sea, no pueden disfrutar absolutamente nada Mira, imagínate Hay uno matando por ahí Rematando a la gente Mira, están matando Lo... Alguien le acaba de matar a ese con el sniper ¿En serio? Al laito mío Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No me quiero... No me quiero alejar mucho de donde están mis compas Ahí va el cubo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, chicos Se está moviendo Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se va Lol, 200 metros, ¿en serio? Se está matando a los que están quietos 200 metros ¿Pueden creer eso? Ahí va Adiós Adiós, Kevin Adiós, compañero Adiós ¿Te imaginas que explota ahora y nos mate a todos los que estemos volando? Déjame dejarme un poquito Jo no ¡¡ Loooool! ¡Loooooool! ¿Qué da... ¡ Loooooool! What the f*** Loool! ¡Lol! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Estoy dentro! ¡Lolazo! Estoy sacando fotos y todo con mi teléfono. ¡Lol! 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 ¡Una mariposa! ¿Qué? ¡Lol! 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 Estoy sacando fotos. Estoy sacando fotos. ¡Lolazo! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? Acaba de cambiar el mapa y todo aquí en directo. Hay una pelea aquí. Hay una... Voy a caer aquí. ¡Lol! ¡Lol! Convenidos a el nuevo... Leaky Lake. ¡Lol! ¡Lol! Pero qué pedazo de descontrol acaba de pasar. Hay alguien en la rampa. Espero que no me vea a mí. Me gustaría moverme un poquito para este lado. A ver si me puedo esconder aquí mejor. A ver si me puedo esconder aquí mejor. ¡Lol! Lo que acaba de pasar es increíble. Pero bueno. Así que... Lo voy a render y... ¡Uh! Hay retos y todo. ¡Lil Kev! Ahora hay Kevin pequeños. Acabo de ver cositas que están poniendo en el chat y todo. Lo... Lo... Este evento me gustó muchísimo. Lo voy a... Voy a dejar el video por aquí. Voy a tirarme por aquí. Eh... Mierda. Se me olvidó. ¿Esto es foreign? Sí, esto es foreign. A ver si puedo que sea robar el arma de alguien. Coger algún arma o algo porque... Si no pues no me puedo defender. A ver si alguien dejó por aquí algo. A ver. Vámonos. LOL. Mira esto. Mira esto. Mira esto. LOL. LOL. Esto está muy loco. Me mataron obviamente. No voy a durar mucho. Así que nada chicos. Lo voy a subir ahora mismo el video. Y nos vemos chicos. Adiós.